...de seco y fresco el que ha dominado a lo largo del día aquí en el área metropolitana. La temperatura en el centro de la ciudad de Monterrey es de 27 grados centígrados. Tenemos vientos provenientes del noroeste ligeros a 18 kilómetros por hora. La humedad muy baja con el 33% y la presión atmosférica elevada marcando 1.016 milibares. Para el día de mañana, jueves, ya casi fin de semana, estaremos observando una condición de cielo completamente despejada. Nuevamente por la mañana viene el fresco a dominar mínima de 17 y para la tarde la máxima se eleva hasta los 30. Y un grado centígrados. ¿Qué tal, Gloria? Muy buenas tardes. Condiciones climatológicas muy agradables las que estuvimos observando y sintiendo el día de hoy. Para el día de mañana seguiremos también con un ambiente fresco y seco, sobre todo en el transcurso de la mañana. Esto se debe por la masa de aire frío que ha dejado el frente frío número 7, el cual de momento se localiza al oriente de la península de Yucatán y seguirá causando lluvias para ese sector. Acá en el noreste tendremos ambiente fresco únicamente en el transcurso de la mañana y para el fin de semana vienen cambios, subirá notablemente la temperatura y la próxima semana nos esperan nublados, precipitaciones y temperaturas nuevamente calurosas. Muy bien. Ya no tanto como semanas anteriores. Pues sí, pero ahí traemos ya esas variaciones muy marcadas, ¿verdad? Así es, hay que vitaminarse muy bien, por supuesto, por los cambios tan bruscos que estamos sintiendo. Pues adelante Gaby Lozoya con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Gracias Gregorio. De momento aquí en el centro de la ciudad el ambiente agradable, 26 grados centígrados se registra. Tenemos vientos provenientes del noroeste muy ligeros, casi perceptibles a 6 kilómetros por hora. La humedad se mantiene muy baja con el 35% y la presión atmosférica marcando 1016 milibares. Para el día de mañana, jueves, ya casi fin de semana, estaremos observando una condición de cielo completamente despejada. Amaneceremos nuevamente con temperaturas bajas. La mínima será de 17 grados. La máxima se elevará hasta los 31 grados centígrados. En los siguientes cinco días, viernes y sábado, un cielo despejado, nula la presencia de precipitaciones para el área metropolitana. Valores mínimos entre los 18 y los 20. Vemos cómo van recuperándose gradualmente. Máximas de hasta 32 grados. Y para la próxima semana, las mínimas se elevan hasta los 21 grados centígrados. La condición de cielo será medio nublada y se mantiene vigente la probabilidad de precipitaciones, tanto para domingo, lunes y martes, acompañadas estas lluvias de actividad eléctrica. La salida del sol para el día de mañana se espera a las 7 con 39. La puesta será a las 19 horas con 12 minutos, lo que nos dará un total de luz solar de 11 horas con 33 minutos. Y les recuerdo, nuestra fase lunar actual es una luna cuarto menguante que cambió justamente el día de hoy, miércoles 15 de octubre. Esto ocurrió a las 2 de la tarde con 22 minutos. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo. Más adelante los espero con más información detallada. La actual en el centro de la ciudad se mantiene en 26 grados centígrados. Tenemos vientos provenientes del noroeste, muy ligeros, a 6 kilómetros por hora. La humedad baja con el 35% y la presión atmosférica elevada en 1016 milívares. Para el día de mañana jueves, condiciones de cielo completamente despejadas. Una mañana fresca, mínima de 17 para el área metropolitana. Se recupera notablemente la temperatura, ya que la máxima llegará a los 31 grados. ¿Qué tal? Nuevamente los saludo con mucho gusto. Hoy estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo. A esta hora, 7 con 31, el termómetro está marcando aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, 26 grados centígrados. Tenemos vientos provenientes del noroeste, muy ligeros, a 13 kilómetros por hora. La humedad muy baja con el 38% y la presión atmosférica se mantiene en 1016 milívares. Para el día de mañana continuaremos con un ambiente seco y fresco, condiciones de cielo completamente despejadas, mínima de 17, máxima que se eleva hasta los 31 grados centígrados. Conforme pasen los días, las temperaturas mínimas irán en aumento. Tendremos para viernes y sábado valores mínimos entre 18 y 20 grados, condiciones de cielo completamente despejadas y las máximas se elevan hasta los 32 grados centígrados. A partir del día domingo cambia la circulación del aire, estará ingresando aire húmedo proveniente del Golfo de México, dando lugar a condiciones de cielo medio nubladas y pronóstico de precipitaciones tanto para domingo, lunes y martes. Los valores de temperatura mínimos oscilarán entre 18 y 21 y las máximas entre los 24 y los 26 grados. Pasamos ahora a la imagen de satélite, podemos apreciar toda la nubosidad que se encuentra principalmente en la región del oriente, sureste, sur y la península de Yucatán. Esto se debe a dos fenómenos, el frente frío número 7 de la temporada que de momento lo tenemos localizado al oriente de la península de Yucatán. Este frente frío está interactuando con este centro de baja presión que se localiza al sur de Chiapas, dando lugar a posibilidad de lluvias fuertes a torrenciales principalmente en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y en los estados que conforman la península de Yucatán, Campeche, Yucatán y por supuesto el estado de Quintana Roo. La masa de aire frío que da impulso a este frente frío continuará manteniendo ambiente fresco sobre todo por la mañana en los estados del norte, noreste, oriente, centro y sobre las zonas montañosas de los estados del sureste mexicano. Además dio lugar a un evento norte, este evento norte continuará manteniendo rachos de vientos de hasta 60 kilómetros por hora para el sur del Golfo de México y para el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de presencia de oleaje elevado, olas de 2 hasta 4 metros de altura que se estarán registrando sobre las zonas costeras del sureste de nuestro país. Se espera que esta zona de inestabilidad que tenemos ya con un 50% de probabilidad para desarrollo ciclónico continúe con su movimiento muy lento sobre las aguas del Pacífico hacia el noroeste. Se localiza a 290 kilómetros al sur de Chiapas y está reforzando la nubosidad, el flujo de humedad y por supuesto causando lluvias en los estados del sur y sureste del territorio nacional. En el Atlántico tenemos al huracán Gonzalo que esta mañana llegó a ser categoría número 4, de momento es categoría número 3, se encuentra muy distante a 1.174 kilómetros al este de Miami, Florida, el fenómeno se mueve al noroeste y no causa ningún riesgo para las costas nacionales debido a su lejanía. El día de mañana estaremos disfrutando de un ambiente agradable y condiciones de cielo despejadas en Chihuahua, Saltillo y en la región de Texas. Las mínimas oscilarán entre los 11 y los 17, la condición de cielo como acabo de comentarles, completamente despejada, nula la presencia de lluvia. En Tijuana cielo despejado mínima de 15 grados. En Guadalajara un ambiente fresco por la mañana mínima de 10, para la tarde se recupera alcanzando la máxima 30 grados centígrados. Posibilidad de precipitaciones en sectores del sureste y península de Yucatán, al noreste tendremos cielo medio nublado en Tampico, Tamaulipas, máxima de 26. En la región de Texas cielo completamente despejado, valores máximos entre los 29 y los 31, con valores mínimos por la mañana entre los 13 y los 15 grados. En Torrión amaneceremos con una mínima de 12, mientras tanto al noroeste del país tiempo estable y seco, con temperaturas calurosas máximas de hasta 35 grados centígrados a la sombra. La salida del sol para mañana la tendremos a las 7 con 39, la apuesta será a las 19 horas con 12 minutos, lo que nos dará un total de luz solar de 11 horas con 33 minutos. Y les recuerdo, nuestra fase lunar actual es una luna cuarto menguante que cambió justamente el día de hoy, miércoles 15 de octubre, a las 2 de la tarde, con 22 minutos. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo, los invito a que continúe con nosotros, muy bien informado aquí en las noticias. Ahora la humedad se mantiene baja con el 40% y la presión atmosférica elevada en 1.016 milibares. Para el día de mañana, jueves se aproxima el fin de semana, estaremos disfrutando de un cielo completamente despejado, ambiente seco y fresco, mínima de 17 en el transcurso de la mañana y la máxima se eleva hasta reportar los 31 grados. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, nuevamente los saludo con mucho gusto, son las 8 y media y de momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, el termómetro marcando los 25 grados centígrados, tenemos el viento completamente en calma, la humedad muy baja con el 41% y la presión atmosférica se mantiene elevada en 1.017 milibares. Para el día de mañana, jueves se aproxima ya el fin de semana, estaremos disfrutando de un cielo completamente despejado, un ambiente seco, ausencia de probabilidad de precipitaciones, mañana también fresca nuevamente se sentirá, la mínima será de 17 grados y la máxima se elevará hasta reportar los 31 grados centígrados. Viernes y sábado un cielo despejado, valores mínimos que irán ligeramente en aumento entre los 18 y los 20 grados, máximas que registrarán hasta los 32 grados centígrados. A partir del día domingo, viene a dominar un cielo medio nublado, se mantiene la probabilidad de precipitaciones, posiblemente estas lluvias vengan acompañadas de actividad eléctrica, las mínimas entre 18 y 21 y las máximas disminuirán a valores entre los 24 y los 26 grados centígrados. Pasamos ahora a la imagen de satélite, podemos apreciar toda la nubosidad que se encuentra dominando al oriente, sur, sureste y en el interior de la península de Yucatán. Esto se debe a dos fenómenos principales, el frente frío número 7 de la temporada que se localiza al oriente de la península de Yucatán en interacción con este centro de baja presión localizado al sur de Chiapas, dan lugar a condiciones inestables, por supuesto, con lluvias de fuertes a torrenciales, principalmente en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, sobre Chiapas y Oaxaca para las próximas horas. Mientras tanto, en la región noreste tendremos condiciones de cielo completamente despejadas gracias a un ambiente seco que se estará sintiendo también al norte de nuestro país, ausencia de precipitaciones, sin embargo, valores de temperatura bajos, sobre todo, como acabo de comentarles, en la mañana. También en los estados del centro y oriente viene una baja de temperaturas provocado por la masa de aire frío que da impulso al frente frío número 7. En las zonas altas del sureste mexicano también se estará sintiendo una baja de temperaturas, sobre todo, como acabo de comentarles, en el transcurso de la mañana. Tenemos esta zona de inestabilidad con un 50% de probabilidad para desarrollo ciclónico. Se localiza a 290 kilómetros al sur de las costas de Chiapas, se mueve muy lentamente hacia el noroeste y está reforzando el flujo de humedad y la nubosidad para sectores del sur y sureste de la república, en donde seguirán presentes las precipitaciones para los siguientes días. El huracán Gonzalo justamente esta mañana llegó a categoría número 4, de momento se mantiene en categoría 3. Se localiza al este de Miami, Florida, muy distante de las costas de Florida, se mueve hacia el noroeste y, por supuesto, no representa ningún riesgo para las costas nacionales debido a su lejanía. Para el día de mañana estaremos disfrutando de un ambiente fresco, sobre todo por la mañana en Saltillo y Chihuahua, mínimas de 11 y 12 grados para la tarde, cálidas entre los 29 y los 30 grados. Nos marcará las temperaturas del termómetro en Dallas y McAllen, cielo despejado, máximas de 31, valores mínimos entre 13 y 17 grados. En Guadalajara también una baja de temperatura, sobre todo por la mañana, mínima de 10 grados. En el DF, 9, la mínima máxima de 25, con un cielo medio nublado. Ausencia de precipitaciones al noroeste del país, tiempo estable, seco y caluroso, con temperaturas máximas llegando hasta los 35 grados centígrados. La salida del sol para el día de mañana se espera a las 7 con 39, la puesta será a las 19 horas con 12 minutos, lo que notará un total de luz solar de 11 horas con 33 minutos. Y les recuerdo, nuestra fase lunar actual dio justamente cambio este miércoles 15 de octubre. Esto ocurrió a las 2 de la tarde con 22 minutos a cuarto menguante. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo. Les deseo pasar una estupenda noche y los espero más adelante en el avance informativo de las 11 en punto.